Nascar México celebró su novena fecha en el Superóvalo de San Luis Potosí, donde las emociones se vivieron a su máxima expresión. Después de una carrera muy intensa y con diferentes contactos que pusieron al público al filo de sus asientos, el ganador resultó ser quien obtuvo la pole position, el piloto Rubén Robelo del equipo Alessandros Grupo Andrade. Con un final muy emocionante, el cual los aficionados que se dieron cita al Superóvalo Potosino fueron testigos de un cierre espectacular y de película al momento en que por tiempo los oficiales anunciaron relanzar la carrera con verde, blanca y cuadros, luego de que debido a un accidente habían aparecido las banderas amarillas. En ese momento Salvador de Alba Jr. era quien estaba al frente del pelotón y cuando la bandera verde cayó, la competencia se llenó de expectación ya que no se sabía si de Alba iba a aguantar los embates del piloto Rubén Robelo, quien atrás de él venía presionando al líder de la competencia hasta ese momento. Por su parte, el tercer lugar Abraham Calderón se saboreaba la victoria al esperar un contacto entre los dos que iban al frente, mismo que sí ocurrió y que Rubén Robelo aprovechó para meterse en la primera posición y con un gran manejo el Copetín logró mantener el auto y defender la segunda posición hasta que cayó la bandera de cuadros, finalizando así una carrera muy emocionante y llena de adrenalina. Los ánimos se calentaron y hubo declaraciones de parte de los protagonistas como resultado de las acciones de la última vuelta. Nada que se saliera de control, pero es normal cuando en una carrera se define de esta manera. La siguiente fecha llega al trióvalo de Cajititlán el próximo 14 de noviembre, donde tendremos un espectáculo muy especial ya que la lucha por el campeonato está al rojo vivo y hasta el momento nada está definido. Para Blacks SRT, Uriel Calderón.